Oye, tenemos que decirle a la gente que en Tierra de Alicios comenzamos nueva temporada con caras nuevas e invitados de lujo. Y que nuestro plato se va a convertir en una cocina, en una peluquería o en un jardín lleno de plantas. O en cualquier cosa y pendientes del tiempo. Y que todos los fines de semana, sábados y domingos, les vamos a llevar en directo por las ocho islas. Porque Canarias se mueve los fines de semana. Y mientras la mayoría descansa... Nosotros trabajamos. ¿Lo tienes? Lo tengo. Allá vamos. Allá vamos.